La Universidad de Pamplona entregó su título a la joven gramalotera María Elena Romero Méndez, quien fue becada por la Universidad de Pamplona en el año 2011 para que cumpliera su formación profesional en el programa de medicina, pues en el momento en que desapareció el casco urbano de Gramalote, su familia se enfrentó a fuertes situaciones económicas que le impedían continuar con su proceso académico. La recién egresada aún recuerda con emoción ese momento en el que la Universidad de Pamplona no aceptó la carta de cancelación de semestre y le notificó que al mantener un promedio ejemplar podría realizar su sueño. Se pudo cumplir la meta que se había propuesto inicialmente, satisfacción. Esta universidad académicamente nos ha brindado mucho, es una carrera muy competitiva, se demostró en las prácticas clínicas, en los diferentes escenarios en los cuales hay convenio y agradecimiento con la universidad por todo lo que me dio, pues fue la que me formó y gracias a la beca hoy felizmente recibo mi grado. En medio de abrazos fuertes y sinceros, María Elena dejaba notar lo orgullosa que se sentía por haber cumplido la meta que se había propuesto. También manifestó su agradecimiento hacia la Universidad de Pamplona, pues fue quien la formó y le permitió recibir su grado, claro que con algunas condiciones que según ella solo le dejan la enseñanza de buscar siempre la excelencia. Gracias. 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 Gracias.